Me tocó Sachanga, finanzas, y la estamos llevando bien. Lo que prometimos en la campaña, que ya habíamos escuchado cuando hicimos asamblea, con los compañeros de conformidad que tenían, que no sabían dónde iba su 1%. Hoy los compañeros saben, están informados, la plata que entra, la plata que sale, lo que se hace, lo que se gasta, lo que se mueve. Ya hemos hecho una gira por Belleñón, Tomás Bomenzoro, Brum, llevando la redicción de cuentas, cosa que jamás habían visto. De toda la plata, desde que la tomo yo del banco, que la levanto, todo lo que se gasta, con los números para que la saquen, la revisen. Y también tenemos acá en el sindicato redicción de cuentas, para el compañero de la chanca, todo aquel compañero que esté afiliado al sindicato, puede pasar por el local para ver los números que desea, para su tranquilidad y la nuestra también. En relación a la administración anterior, ¿alguna irregularidad se ha detectado? ¿Algunos reclamos que hacían? ¿Se constató algo? Sí, no, no, no. Reclamos que hicimos eran verdades, se ha constatado, sí. En breve tenemos que reunirnos para destilar bien eso, porque ahora estamos enfocados a los viajes y a todo esto que se nos viene. Y tratando de resolver todo lo que antes se hacía mal, lo estamos tratando de resolver y tratando de hacer bien las cosas. En cuanto tengamos alguna novedad, lo estamos convocando, sobre algunas denuncias que pueden aparecer, sí. Y bueno, vamos a esperar este momento para hacerla, ¿no? Gracias. 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 Gracias.